La declaración de la diputada Lucía Medina adquieren, como les decía, una mayor relevancia porque ella es la hermana del presidente y de hecho habla ahí de que está comunicada con el presidente. Una cosa es la intención y decir, bueno, estamos trabajando para eso, ustedes ya saben que también es algo que arrastramos desde los gobiernos reformistas, que el empleo estaba vinculado a tu pertenencia a un partido, es decir, si ganaba el partido reformista entraba, barría, si ganaba el PRD barría el reformista, si ganaba el PLD barría el PRD, o sea, que la labor del Estado, el Estado como prestando servicios, estaba muy vinculada a la pertenencia a un partido y eso hacía que gente que no tenía calificación para determinados cargos lo ocupara, eso le ha costado mucho al país y eso no es nuevo. Lo que está diciendo Lucía Medina de alguna manera nos recuerda, probablemente la parte más perversa del quehacer político, esa que tiene que ver con vincular necesariamente empleo estatal con pertenencia a un partido. Obviamente hay puestos de confianza y de administración pública que se supone que cuando un partido asume, bueno, pues nombra a sus ministros, nombra en determinados cargos, pero esa barrida de la que ya habla, ustedes van a conservar su empleo si ustedes, si apoyamos la reelección. Y de alguna manera lo que se hizo en el proceso electoral pasado fue ese, senadores, diputados, hicieron un trueque, nosotros no nos quedamos, usted se queda, o sea, no estamos hablando solo de la reelección del presidente, pero hay una parte y es una de las que me gustaría tocar con Cristóbal Rodríguez ahora cuando entre acá, que tiene que ver con la legislación actual. Tuvimos una reforma constitucional y esa reforma constitucional dice que el presidente podía reelegirse y ya no más. Y de hecho el presidente así lo dijo en un discurso que dio al país una vez terminó el proceso para la modificación de la reforma constitucional que le permitió presentarse a las pasadas elecciones y de hecho ganó esas elecciones. Pero yo quiero recordar lo que decía Lucía Medina, porque eso que ella decía hace un año es como algo que está ahí pendiente y que alguna gente dentro de la tendencia de Danilo Medina lo discuten y lo dicen y lo argumentan. Y es el hecho de que piensan que incluso sin reforma constitucional el presidente de la república tendría la posibilidad de presentarse a una nueva repostulación. Vean ustedes cuando ella lo dijo. Que hay muchas voces que dicen que él no está habilitado y yo le digo que sí. Si ustedes se van a la constitución del 2002, esta constitución tenía en su articulado dos periodos consecutivos y nunca más. En el 2010 se modificó y se instalaron, le dio oportunidad a dos expresidentes de la república para que puedan optar por esta figura. En el 2015, que es la más reciente, se modificó y esta dice dos periodos consecutivos y nunca más. Yo puedo decirle que en ese artículo transitorio solo faltó ponerle Danilo Medina Sánchez. Por tanto, dentro de los 10 millones de ciudadanos que tiene la República Dominicana, el único en ese artículo transitorio que le vulneran sus derechos fundamentales es el licenciado Danilo Medina. Por tanto, con esa constitución él lleva uno y le falta uno. Pero la decisión, la decisión la tiene él si quiere y no la decido yo, no la decide el bloque del PLD, no la decide, la decide él y el pueblo que es el que manda al final. En 10 febles, la cosa como es. Ahí tienen ustedes a Lucía Medina. Ese video es de hace un año. Entonces vamos a sumar ahora las declaraciones donde le dijo a los empleados públicos, vamos a reelegirnos todo el mundo, trabajen para esto, para la reelección del presidente. Y esas declaraciones de hace un año donde dejaba entender, lo decía explícitamente, que no hay que modificar la constitución, que con la constitución actual el presidente de la república podría presentarse nueva vez. Y eso es un debate y yo he escuchado gente que para la mayoría pareciera que está claro que tendría que haber una reforma constitucional nueva vez. Hay otros que creen que no. Yo he invitado por unas razones distintas a esta, a Cristóbal Rodríguez a este programa. Cristóbal Rodríguez es abogado constitucionalista y yo no podría desaprovechar esa posibilidad de hablar yo teniéndolo a él. Él viene a hablar sobre el tema Miriam Germán y una parte que quisiéramos como reflexionar y que fuera de algún modo educativo. Pero antes de entrar en este tema, Cristóbal, lo primero es darte los buenos días e integrarte en esta parte de la conversación. Ya viste, acabas de ver a Lucía Medina y claro, estás consciente de las declaraciones que se han filtrado, han filtrado, han divulgado, que es un audio donde ella habla de los trabajos que están haciendo para la reelección. Es necesario, es pertinente, es obligatorio, tendrán otra vuelta que no sea la de una reforma constitucional en caso que Danilo Medina finalmente decida repostularse. Con la constitución actual, vigente, el presidente Danilo Medina tiene un impedimento para presentarse de nuevo como candidato a la presidencia de la República. Y ese impedimento solo puede ser levantado mediante un proceso de reforma constitucional. Por una razón simple, solo la Asamblea Nacional, funcionando como Asamblea Revisora de la Constitución, puede derogar disposiciones creadas por la Asamblea Nacional. Yo sé que eso ha generado, ha suscitado un debate en algunos sectores del mundo jurídico nacional, hay gente que piensa que se puede sin modificar la constitución porque bastaría con pedir una interpretación al tribunal constitucional, eso es un error en la interpretación y en la apreciación del documento constitucional. Lo primero es que el supuesto de base es asimilar la reelección a un derecho, y no es correcto. Nadie tiene derecho a la reelección en ningún cargo electivo. Todos los ciudadanos tienen derecho de elegir y ser elegidos, es decir, de ejercer el sufragio en su dimensión activa y en su dimensión pasiva. Si el presidente X, vamos a hacer abstracción de nombres, el presidente X es presidente de la República y tiene un impedimento para presentarse como candidato a ese mismo cargo en la próxima contienda electoral o en la contienda electoral más próxima, habría que preguntarse, ¿ese ciudadano tiene derecho de ejercer el sufragio en su dimensión activa? Es decir, ¿tiene derecho de votar por todos los candidatos de su demarcación, tanto a la presidencia como a la alcaldía, al Congreso? Ese ciudadano puede ejercer pasivamente el sufragio, es decir, puede presentarse a cualquier cargo de elección popular con excepción de la presidencia y o la vicepresidencia de la República. Sí puede, puede ser alcalde, puede ser regidor, puede ser senador, puede ser diputado o puede presentarse como candidato a diputado. En otras palabras, ni la dimensión activa ni la dimensión pasiva del sufragio le está siendo vulnerada. Se le está diciendo, usted no puede ser presidente de la República no como una manera de limitarle su derecho de elegir y ser elegido, sino como una manera de racionalizar el tiempo en el que un funcionario ostenta la primera magistratura de la Nación que en una República presidencialista se traduce en el hecho de que el presidente de la República es el funcionario que ostenta las mayores cuotas y los mayores niveles de concentración de poder, tanto formales, es decir, conferidos por las leyes y por la Constitución como simbólicos y culturales. Entonces, el tema de la reelección presidencial no es una discusión sobre derechos. Los límites a la reelección presidencial son límites impuestos al ejercicio de la función presidencial, son límites institucionales. Pretenden que la institución presidencial, que es la más regular de todas las instituciones que existen en cualquier república presidencialista, se ejerza de conformidad con ciertos criterios de temporalidad. Esa es la cuestión. Y yo quisiera en ese sentido que lo escuchemos en voz del presidente, porque a todo esto hay que recordar cómo lo decía él una vez se consumó la reforma constitucional que le permitió repostularse y volver al cargo. Y lo dijo en dos momentos. Voy a pedir este primer corte, por favor, donde este corte se llama No Vuelvo, del presidente de la República, Danilo Medina. Al apoyar la enmienda de la reelección, también estaba tomando la decisión de cerrar mi carrera política. Porque está sobreentendido que después de estos cuatro años adicionales, si el pueblo me premia con su voto en el año dos mil dieciséis, no podré ser candidato nuevamente a la presidencia de la República. El modelo que dejamos atrás me hubiera permitido postularme indefinidamente en periodos alternos. Pero estoy convencido de que esta reforma es lo que quieren los dominicanos y lo mejor para el país. Pedir febles, la cosa como es. Pareciera que el presidente coincide plenamente contigo, lo dice claro. Después de esta... Y le pone fecha. El presidente está muy claro. Y pienso que... Pero bueno, podría intentarlo porque estaba claro antes, es lo que la gente piensa. Sí, no, pero yo pienso que tanto el presidente Medina como sus asesores más inmediatos en el Palacio Nacional tienen conciencia de que la única vía, en caso de que la reelección se convierta en una decisión de Estado, sería la de la modificación constitucional. Yo creo que hay plena conciencia de eso. El Tribunal Constitucional emitió una decisión que tampoco deja lugar a dudas. El Tribunal Constitucional dijo que no le corresponde a ese órgano resolver el tema de la reelección presidencial. Primero, que no le corresponde decidir si la Constitución es conforme o contrario a la Constitución, porque esa es una cuestión que se debe resolver propias de una modificación constitucional. Y, aunque no lo dice exactamente, pero creo que el Tribunal Constitucional es consciente de que, y de hecho lo juzgó en una sentencia a propósito de una acción de inconstitucionalidad, a propósito, valga la redundancia, del recurso de inconstitucionalidad contra la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional en el 2015, que la reelección no es un derecho. Si el Tribunal, como lo dijo en esa decisión, ha asumido como criterio que la reelección no es un derecho, entonces está claro cuál sería la decisión en una eventual solicitud de interpretación que se le haga sobre este particular que, a mi juicio, a mi juicio, realmente no amerita mayor nivel de discusión y controversia. Pero bueno, tomando en cuenta que lo están diciendo funcionarios cercanos al presidente y su misma hermana, por eso se le presta atención. Yo incluso le pongo un nivel más alto a partir de ayer. O sea, pensaba que no. Digo, bueno, funcionarios, pero es su hermana que dice, yo le mando por WhatsApp lo que aquí está ocurriendo. O sea, uno no imagina que lo esté haciendo de modo individual. Pero si no fuera suficiente eso que dice el presidente, que dice, acaba mi carrera política. Por demás está decirlo. Vamos a recordar otra parte de ese discurso. Es un discurso de 19 minutos. Yo le voy a dar de la página de la Presidencia de la República que fue con posterioridad a la aprobación de la Reforma Constitucional, donde él vuelve a decir lo que significa esa modificación constitucional de ese momento. Esta reforma es un paso adelante en la madurez de nuestro Estado democrático de derecho. Además de una demostración contundente de la capacidad de nuestras fuerzas políticas de dar respuesta a las necesidades del pueblo soberano. A partir de ahora, nuestra democracia se regirá por el modelo que ya ha demostrado su buen funcionamiento en buena parte de las democracias del mundo. Ocho años y nunca más. Es decir, que un presidente solo podrá ser elegido una vez y luego no podrá postularse más. De esta forma daremos oportunidad tanto a que los gobernantes apliquen realmente su programa de gobierno, como a que surjan los necesarios relevos generacionales y los liderazgos alternativos. En 10 febles, la cosa como es. Pareciera claro. ¿Se han hecho dos reformas para un mismo presidente? Así de seguido. ¿Reformas constitucionales para posibilitar la reelección? La primera y luego una más. ¿Que recuerdes? No que recuerde, no que recuerde. Yo como, lo que yo creo, y esto es como dicen en el campo, el corazón de la Uyama solo lo conoce el cuchillo, pero lo que yo creo es que todo esto son cosas propias de un Estado con las precariedades institucionales que tiene el Estado dominicano, pero que en el fondo, en el gobierno hay conciencia de que, sobre todo con el nivel de desaprobación que según todas las encuestas tiene la cuestión de la reelección presidencial, creo que en el gobierno hay conciencia de que esa es una cuestión que debería enclaustrarse de momento. Bueno, Cristóbal, vamos a ir a la pausa. Le voy a dejar con una imagen que estamos recuperando de la magistrada Miriam Germán cuando fue abordada en el Consejo Nacional de la Magistratura por el Procurador General de la República. Hay varios aspectos ahí que quisiera hablar con Cristóbal sobre el tipo de procedimiento, más que nada, como una gestión, digamos que educativa. Quizás la primera, el tema de los anónimos, la persecución anónima, no de un ciudadano común, sino de la vicepresidenta, o de la presidenta, perdón, de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia del país. Entonces, le dejo con este pequeño corte y estoy regresando de una vez para abordar este tema con Cristóbal. Y de eso, lo único que yo tengo es una deuda de tres millones de pesos con el VHD, que luego tomé el préstamo para pagar el IPI de la propiedad de la Charles de Gaulle y de las otras dos. Y me hizo tres millones de pesos, porque logré que me le quitaran la mora y los recargos. Sus agentes especiales no llegaron ahí. No llegaron ahí, pero sí me entregaron un contrato, todas las personas que conocemos, porque mucha gente le envía información a uno, no solamente esa denunciante, no son agentes, le dijera si son agentes. Edith Febles, la Cámara.